El hermano trajo la ley es... ...y a tu casa. Somos una rienda... ...porque no lo habito mal... ...hazte bendito a mi hermano... ...para que quieras confiar. ...hazte bendito a mi hermano... ...hazte bendito a mi hermano... ...tabia que es una rienda... ...te indorzó todo mi amada... ...cuartarán tanto por mí... ...para ver si es vacío... ...pero se le borne al caño... ...y me vendrá nada... ...pero si siempre me vendrá... ...con mi cielo quiere ganarme... ...toy más alto que en la luz... ...eso todo me deja ganarles... ...cuando hay un baño y a mí... ...también yo soy como alante... ...a mí... ¡Va, va, va! ¡Arriba del resto de California! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Gracias! 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 ¡Vénese para acá! ¡Chapete! ¡Gracias! ¡Arríngase para frente, porque son las patreras en Saltú Bahía, Se Cuerreón! ¡Vamos! 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 ¡No se me cae en el cuerpo! ¡No se me cae en el cuerpo! ¡No se me cae en el cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se ha movido la idea! ¡Ya, ya está, también! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Vamos! ¡Oh! Te digo en inglés. ¡Vamos aquí! ¡Au! Oye... A mí me dijeron... Que aquí en California... Ya sabes... Seguramente... Ya sabes... Ya sabes... Ya sabes... Aquí... Los hombres somos los que mandamos... Aquí... En ningún lado... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, lo que está diciendo este... Mira, mira... El señor aquí... ¡Vamos! 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 No hagas caso si no quieres cantar, si una muerte te dores el amor. Es que le ha debo cantar otra encarga, y borrar mi amor sobre mi amor. Cada vez que me encuentro así por ahí, no será porque yo lo he querido. Cuando ustedes en el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. ¡Cierra! 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 La banda la cita regal, porque los cielos la lleven, no más no está en borroca. al marido de tu comar a la señora del tren lo más que pasa que ya pues dices de a su marido tu nombre va a pregonar Amanda, ciérrale ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale, ciérrale ciérrale, ciérrale ciérrale, ciérrale ciérrale, ciérrale ciérrale, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale ciérrale, ciérrale ciérrale, ciérrale ciérrale, ciérrale ciérrale, ciérrale ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Amigo Beto Amigo Beto Amigo Beto Amigo Beto Amigo Beto Amigo Beto Amigo Beto